¿Qué tiene que tener una persona para ponerse peluche, muñeca, precioso, preciosa, va llegando a usted? ¿Está de acuerdo usted que esas jovencitas, 18, 20, 22, 24 años, que no han tenido hijos, se hagan los senos y después que tengan los hijos no puedan amamantarles? ¿Qué presupuesto tengo yo que tener ahí mismo? Va tú. Dale, dale. Pero me interesó la propuesta. Sí. ¿Te quiero hacer el... Pa' quitarme esta nadie de pote de agua? ¿Por qué después que una persona te hace su primera cirugía plástica, le da una jodida seguidilla con eso? ¿Qué a usted le cambiaría, Yailin? Yo creo que casi poca cosa. Quizás en un futuro me va a tocar hacerle algo, pero hay que dejarle que el tiempo pase para que pueda tener ese cambio. Y así intervengo yo conmigo. En este momento tenemos la oportunidad para tener un conversatorio pleno, constructivo y nutritivo a través de KQ94.5 con el cirujano plástico, el Dr. Patricks. ¿Está bien ahí? ¿Te gustó? Está bien ahí. ¡Oye, oye, oye! Aplausos, porque ahorita le vamos a dar un picotito. ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! Vamos a aprovechar el espacio para saludar al público, al gran público que sigue acá con KQ94.5 y al gobierno urbano, que está número uno de noche. Número uno. En la radio. En la radio, claro. Porque tampoco nos podemos ver, tú sabes. Así mismo. Estamos tratando de competir con lo que son. Así mismo. Entonces, le damos las gracias por el espacio, gracias y gracias a los radio oyentes. Mi nombre es Dr. Patrick, cirujano plástico. Trabajo aquí en Incipler, una clínica nueva que se encuentra en Gascuet detrás de Telemicro. La verdad, como dice, cuando llega su cafecito, su tesecito, su agüita, eso está garantizado. Eso está garantizado. Y un buen resultado a nivel de cirugía plástica. Pero, profesor, usted sabe que aquí son urbanos. Esa presentación y esa cosa no se hacen de extraño porque yo sé que a lo mejor usted ha ido a otros lugares que no fluyen como a nivel de la camisa, del gasto de la camisa que usted trae. Pero aquí hay un formato más chelchoso, que la gente del barrio también se identifiquen con lo que usted vende, con lo que usted hace. Entonces, tenemos que meterle un poquito de jocosidad. No salimos del margen de la profesión, pero meterle un poquito de jocosidad. Ok. Vámonos con la primera. ¿Qué tiene que tener una mujer o una persona? Porque los marcones también se hacen. Claro. ¿Entendió lo urbano? Ya no le metí. Para que entiendan. Sí. ¿Qué tiene que tener una persona para ponerse peluche, muñeca, precioso, preciosa, va llegando a usted? Lo más importante es tenerle ese deseo. Ese deseo que quiere cambiar ese cuerpo, que quiere mejorar su imagen. Quiere salir de la rutina. Y también hay transformaciones que, sobre todo el amor, el 95%, que son los fanáticos de nosotros, la clientela de nosotros, necesita, después de ese cambio hormonal, o sea, una persona que ya parió, que dio a luz, que ya salió embarazada, y esa transformación que ha subido, que ha sufrido el cuerpo. Entonces, esa persona necesita cambiar o retornar, regresar a su tiempo como estaba muñeca, peluche, antes del embarazo. Sí. Eso es lo más importante que necesita, el deseo. Deseo de cambiar la vida, deseo de cambiar ese cuerpo. ¿Sus clientas, la mayoría son las que ya han tenido hijos? Uno, un, vamos a poner un 80% de las mujeres que ya han tenido hijos son las que se operan. Claro, que hay diferentes tipos de cirugía que se pueden realizar. Por ejemplo, las personas que hacen lipo, liposucción, que es la cirugía más demandada a nivel mundial, no tiene que ser la persona que hayan tenido hijos. Pero sí, la persona que han tenido hijos, por ejemplo, de 25 a 33, a 35, son los más, ese es el rango de edad de la mujer que más se opera en el mundo entero. ¿Cuál, qué rango de edad más se hace cirugía plástica? Eso mismo, desde los 25 hasta 35. Eso es la que más demanda tiene. Más demanda tiene. Claro, tenemos un 18 a 25, pero ese grupo, o sea, busca más liposucción. Liposucción es el hecho de sacar la grasa en cualquier parte del cuerpo, eso es liposucción. ¿En qué edad se complica para no hacerla? ¿En qué edad? Bueno, eh... Tú te dices, no, ya usted está muy adulto, no más. Cada edad tiene su cirugía. Por ejemplo, una persona de mayor de 65 años tiene su cirugía. Se puede hacer la cara, se puede hacer el estiramiento facial, se puede poner su boto, se puede poner su relleno, muchísimas cosas. Se puede hacer su lipo también. ¿Se puede poner culo y teta a una mujer de 70 años? No, 65 más o menos, pero la mayoría, cuando ya pasamos de 65, ya la demanda más hacia la cara. La gente quiere verse mejor, la cara más joven, ¿sí? Entonces, el de 65 aparenta un 50, un 45 y después hace un estiramiento facial. ¿Está de acuerdo usted que esas jovencitas, 18, 20, 22, 24 años, que no han tenido hijos, se hagan los senos y después que tengan los hijos no puedan amamantarlos? Claro, claro, se puede amamantar. O sea, se hace la cirugía, se puede colocar una prótesis o lo que le llaman, o silicón, cosas así. Se le puede colocar y la glándula mamaria sigue funcionando. ¿Sigue funcionando? Sigue funcionando y esa persona puede amamantar a sus hijos. No hay problema con eso. De hecho, los implantes en los países, bueno, que tienen millones, los países como México, los implantes se usan muchísimo en jóvenes de 18 años. En México, por ejemplo, las chicas, las niñas después de 15 años, el primer regalo que está pidiendo, o una rinoplastía, que hace la nariz, o le está pidiendo un implante mamario como regalo de sus 15 años. ¿Qué presupuesto tengo yo que tener ahí mismo? Va tú. Dale, dale. Pero me interesó la propuesta. Sí. ¿Te quieres el...? No. ¿Qué presupuesto tengo yo que hacer para quitarme esta nariz de pote de agua? Sí. Bueno, primero se evalúa la paciente, el paciente. Miren a mí, maestro. Se revisa. Este botellón de agua, me lo ajusto. Se revisa y se piensa más o menos qué técnicas que vamos a utilizar. Más o menos. Si vamos a utilizar algún prótesis, alguna cosa de eso. Entonces, cambia el precio. Hay personas que hacen una cirugía de esos 4 o 5 mil dólares, va a depender de la relación que tiene con tu cirujano. Más o menos, más o menos, no, él tiene una adicción también. Sí. Pero más o menos usted sabe, como que está metado en bola ahí. Exacto. Tú y yo compadrecemos familia medias. El caso, el caso de su nariz no ha ameritado un gran trabajo. O sea, es algo ligero y mejora, mejora. No hay, no se les da tanto, tanto dinero. Vaca, doctor, ¿cuál es el porcentaje? ¿O no? ¿Por qué después que una persona se hace su primera cirugía plástica, le da una jodida seguidilla con eso? Bueno. Dicen que un demonio que se le mete. No, vamos a suponer que tú vas a un restaurante y la comida está buena, tú vas a querer regresar a comer ahí. Y si hoy probaste un arroz con habichuela, mañana tú quieres un pescado, mañana pasamos un camarón, una cosa así. O sea, lo mismo, después de hacer el cuerpo, por ejemplo, la primera, vamos a decir, el primer round, que wow, la persona siente el cambio. Yo he visto pacientes que después de la cirugía se ha vuelto famosa, que se ha vuelto tiktoker, instagramer, todo eso, influencer. O sea, le da gusto. Entonces, va a querer seguir, va a querer mejorar, mejorar. El ser humano somos así. Queremos mejorar cada día. O sea, si ya tenía 25 años y se hizo tal cirugía, 35 años, déjame hacer un cambio de cosas, mejorar los senos, mejorar el abdomen, mejorar los glúteos. A veces el mercado exige el cambio. O sea, se vuelve una adicción. Hay un 5% que puede volver adicción, pero la mayoría de esa gente que se ha operado 2, 3, 4 veces, sí lo ameritan. A veces nosotros los cirujanos plásticos tratamos de no hacer todo en un solo viaje. Es mejor hacer 3, 4 viajes y resolvemos el problema en 4 pasos, con mayor seguridad, mejor que hacer todo de un solo golpe. Por eso que la gente dice que entra en la adicción, en realidad no son todas mujeres adictas a la cirugía plástica. ¿Por qué usted le ha dicho que no a un paciente que no la puede operar? O sea, ¿cuáles son las cosas negativas que usted le puede detectar a una paciente que usted dice no, no va a la operación? Nosotros los cirujanos plásticos trabajamos a mano con otros especialistas, como neumólogos, cardiólogos, internistas. O sea, muchísimos especialistas entran antes y después de realizar la cirugía. Por ejemplo, la mayoría de esos pacientes son pacientes que uno le manda a otro especialista que sabe esa área, que encuentra algo, por ejemplo, un cardiólogo encuentra algo y avisa a nosotros diciendo, esa paciente no se puede operar porque encuentra tal problema en el corazón, que nosotros somos médicos pero no manejamos eso, no es nuestro fuerte. Entonces, escuchamos a esos especialistas y suspendimos a los pacientes. Una mujer que sufra de diabetes, ¿se puede operar? Sí, si la diabetes es controlada, sí, claro. Al contrario, al hacer una liposucción en una paciente diabética, no le voy a decir que cambia, no cambia la enfermedad. No es que se cura de la diabetes. Porque la gente va a decir, hay un doctor que dice, la liposucción cura la diabetes. No, pero como necesita menos insulina para poder bajar el nivel de glucemia a nivel del cuerpo, entonces porque está manejando menos grasa, entonces eso paciente tiene que utilizar menos medicamento para resolver su problema. Vamos a ver si yo lo entiendo. Para que no entendamos, ¿verdad? Una persona, una mujer específicamente, que sufra de diabetes controlada, se hace una liposucción y le disminuye la diabetes. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Que necesita menos medicamento, menos dosis a veces para poder alcanzar el nivel óptimo de su glucemia. Porque tiene menos grasa. Claro, necesita menos grasa. Es como un vehículo que tiene menos carga, necesita menos fuerza, menos gasolina para moverse. Eso es mecánica, eso es algo lógico. Porque la grasa es lo que va a hacer que, claro, la grasa es un depósito que tenemos en nuestro cuerpo, que es un combustible. Entonces, si no se quema, ahí viene el problema. Y la insulina es lo que va a quemar esa grasa. Entonces, para poder bajar ese nivel de glucemia, necesitamos insulina, necesitamos otro... Entonces, como tenemos menos grasa, menos nivel de glucemia, entonces va a necesitar menos medicamento para poder bajar la glucemia. Usted sabe que la República Dominicana, en este momento, se encuentra en un momento grave. en Latinoamérica, es uno de los países que más SIDA, VIH tiene. O sea, entre los rangos de los países latinos, República Dominicana casi mente lo está encabezando. Sí. Vamos a estar claros con eso, no podemos taparnos los ojos, ¿verdad? ¿Puede hacerse una cirugía plástica una persona que tenga VIH SIDA? Bueno, SIDA es una cosa, VIH es otra cosa. El VIH es el hecho de tener el virus en el cuerpo, tiene VIH. Pero SIDA es cuando ya esa paciente empieza a presentar síntomas, por ejemplo, diarrea, fiebre, cosas así. Ese paciente, SIDA no se puede, porque ya es un paciente descompensado. Pero un paciente de VIH, sí, se puede, tiene todos sus derechos. El mismo derecho que usted tiene, el mismo derecho que yo tengo, sí, se puede operar. Y se han operado muchísimo. ¿Ha operado usted mujeres con VIH? De ahora mismo tendría que revisar la estadística, pero sí, el paciente de VIH tiene derecho a operarse, siempre digo. ¿Tiene el protocolo de usted cuando va a operar una mujer o una persona, hacer ese estudio? Claro, a todo el mundo, a todo el mundo se le hace su prueba. Claro, hay protocolos, hay cosas que necesita más un paciente con VIH. Quizás, por ejemplo, los instrumentos que yo uso para un paciente con VIH, quizás es desechable, que no vuelve a utilizar para evitar contaminación a otra. Pero si una paciente, yo siempre digo, ya el VIH es como tener hipertensión. Es como fulano tiene, sufre depresión, fulano tiene VIH. Ya eso es un tabú, ya hay medicamentos, hay cosas, se controla. De hecho, el cáncer mata más gente que el VIH, pero la gente tiene más miedo al VIH. El VIH es como tener diabetes. La diabetes está dando más problemas a nivel del presupuesto de salud pública que el mismo VIH. Ok, para entrar en contexto. Le han mandado a hacer análisis ustedes a una persona antes de hacerse la operación y ha salido con el video de VIH. ¿Cómo ustedes se lo informan? No lo sabía, esa persona no sabía que tenía eso. Bueno, ahí entra la parte de otro médico, psicólogo, que le acerca. Porque nosotros somos un equipo, ¿eh? Ese equipo hay diferente, hay diferente, es como el béisbol, un bateador, un lanzador, un pinche, un cache, todo eso. O sea, cada quien va a tener, entonces le va a corresponder al psicólogo, mandar al psicólogo para poder preparar ese escenario, para poder darle el resultado de ese paciente. Doctor, en Estados Unidos ahora mismo hay una fiebre de una cirugía que se está realizando en los ojos, el cambio de color. Omega se la hizo. ¿Qué usted opina de esa cirugía que están haciendo ahora? No, eso le compete a los oftalmólogos, porque hay muchas cosas que la gente dice, la gente inventa, la gente hace. A veces no son cirugía, o sea, autorizada por la FDA. Entonces, a veces son cosas que hace a escondida. Y sería bueno revisar eso y que los oftalmólogos puedan aportar algo a la población y educar a la gente, porque a veces queremos cambiar todo. Podemos cambiar una parte, señores, pero los ojos, vamos a dejar eso. Doctor, ¿Usted conoce a Yailin la más viral? A Yailin. A Yailin. Claro, claro. Yailin, la quién, la quién. La caldacha del pueblo dominicano. La mamichula dominicana. ¿Qué a usted le cambiaría, Yailin? No, vamos a decir, ya ese nivel ya casi está perfecta. Esa joven influencia está perfecta, se ve bien, se ve bonita, se ve elegante y ha dado los números. Yo creo que casi poca cosa, quizás en un futuro me va a tocar hacerle algo, pero hay que dejarle que el tiempo pase para que pueda tener ese cambio y así intervengo yo con ella. ¿Han ido pacientes allá mujeres que dicen, mire, doctor, yo quiero las pompis de este tamaño? Y usted le ha tenido que decir, no, no, pero. Sí, sí, varias, varias, varias. Demasiada grande. Hoy mismo tuve un caso así, que viene con cosas grandes, quiere más, y dice, no, pero vamos a poner un estudo a eso, porque ya las piernas, las cosas y todo eso, la misma anatomía de esa persona, no le permite tener más glúteos. Uno le habla, pero siempre uno trata de satisfacer a la paciente, porque si no se va para otro lado. ¿Está de acuerdo usted que una mujer, después que se hace, piense que es una empresa? Yo creo que todas las inversiones que uno hace, tiene que sacar provecho. Sí, a veces le dan demasiado uso, sí, pero a veces sí, la persona dice, wow, yo invertí mi cuarto ya, déjame entrar mi dinero, por allá. Una empresa, ¿por qué una mujer se puso eso? ¿Es una empresa que tiene? Es que el culpable, los culpables somos nosotros los hombres, a veces, porque cuando esa mujer se opera, nosotros no nos quedamos tranquilos, todo quiere probar, todo quiere probar, todo quiere probar, entonces, bueno, vamos a poner una tarifa para, pero si... ¿Sube la demanda? Sí, la demanda sube, entonces si sube la demanda va a poner un stop, para poder disminuir lo que va a entrar. Pero no estoy de acuerdo con eso, pero sí, es una inversión, la gente tiene que hacer una inversión, hay que sacar el capital. Oye, que tú entiendas todo esto. Venga acá, doctor, han llegado tinaco allá, que usted después que sale de la cirugía, que usted la ve para la próxima, porque tiene que tener un proceso después, ¿no? Verla después, ¿verdad? Sí, claro, pero seguimiento. Ha llegado un tinaco, que usted dice, wow, papadío, ¿qué yo voy a hacer aquí? Y después usted dice, tapeluche. Sí, 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 hay muchas mujeres, normalmente la mayoría de esas mujeres que se han operado, hay un cambio, un cambio drástico. Claro, una cirugía bien planificada, después de la evaluación y todo eso, uno dice, wow. Y de hecho, hay pacientes que vienen y reclaman a uno, uno saca la foto, por eso la foto pre, la foto de antes de la cirugía, usted dice, mírala ahí, tiene que sacarle su cara. Y a veces la misma paciente se asusta. Eso era yo, doctor. Hice una vaina. Tengo una muy buena. Vamos a decir, doctor, tiene el valor de responderla. Un bucapié. Dale, que voy con otro yo atrás. Un bucapié. ¿Tiene un bucapié para allá? Oye, muchacho. Tengo un bucapié. ¿A cuál le queda mejor la cirugía? ¿A la gordita o a la flaquita? Wow, esa pregunta. ¿Cuál queda más muñeca, más peluche? ¿La gordita o la flaquita después de una cirugía? Yo creo que el cambio se ve más en la gordita. Porque la gordita que se pone flaca después de una cirugía bien hecha, se califica. Claro, se le nota ese cambio. Porque hay flacas que se operan. Si no te dicen que yo me operé, no se da cuenta. Pero la que era gordita, que se opera, que ha perdido peso, que se ha transformado ese cuerpo. Wow. Se ve el cambio. Se ve el cambio. ¿Y queda mejor? No es que la flaquita no debe operarse. Pero la flaquita a veces es un popi que dice que yo quiero una línea acá, una línea allá. No tiene mucha grasa. ¿Se ponen culitas? Sí, poquitas cosas. Y te lo dicen. Las que son popi te lo dicen. Doctor, no quiero muchas cosas. Yo quiero un implantico, una cosita sutil. O sea, que no sea una cosa extravagante. Pero las que son gorditas, si se le ve cuando se opera, se ve muñeca a muñeca. Maestro, doctor, teacher, ¿qué más le digo? Profesor. Usted es profesor. Doctor, ¿cuántas cirugías usted tiene, doctor? Bueno, yo cirugía plástica, nada más yo me pongo mi botox. El botox es lo que paraliza la frente, cosas así. Yo estaba pensando hacer una lipo y después como entré en una olla, perdí el peso solo. Maestro, ¿se va a comprar usted mismo? La lipo se hizo solo ya. En la olla me puso, ¿sí? Entonces, ya yo perdí los pesos que yo tenía ya. Entonces, no necesito más lipo. En su clínica, maestro, hacen la llamada cirugía, agrandamiento de pene. Sí, nosotros lo hacemos utilizando la grasa del mismo hombre. La grasa del hombre lo ponemos alrededor del pene y eso hace que creca un poquito. Pero es algo milimétrico, ¿eh? No es una cosa de que, wow, que tenía un pene de un blanco, ahora tengo un pene de un negro, ¿no? No, 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 aguántese, aguántese, maestro. Aguántese, maestro, que usted no lo puede tener más grande que yo. Ni por su tamaño. Yo le doy su tamañazo. Maestro, o sea que usted certifica aquí que los negros tienen el pene más grande que los blancos. A ver, no lo dice, así dice la ciencia, ¿eh? La ciencia, ¿qué dice Bubú? Diablo. Qué vergüenza. Pues bien, entonces nosotros realizamos la cirugía. O sea que lo que se van a hacer cirugía de pene son los blanquitos. Sí, la mayoría sí, la mayoría es lo que hemos hecho. Pero también hay negros que no se identifica, como que son negros de piel, pero dice abajo, pero no me siento negro, entonces busca un centímetro o algo de más en la cirugía plástica. Doctor, está de acuerdo usted con esa mujer que tiene muchos senos, mayormente se van a poner senos. Las mujeres van a poner ese seno. Pues hay muchas que se quejan de que tienen muchos senos, que le molesta el peso, le duele la espalda. ¿Es recomendable quitar ese seno? Claro, claro, es un cambio del cielo a la tierra. Cuando esa mujer tiene ese seno, que una gigantomatia, una mamá que pesa más de medio kilo, le duele la espalda. Ponlo a él. Y a veces hace que la misma columna no aguanta ese peso. Eso es recomendable. Esos son las mujeres exactamente que, de hecho, nosotros realizamos jornada quirúrgica donde operamos ese grupo de pacientes. No, claro, puede hacer un estudio de donde vive, a ver que si tiene económicamente si puede pagar la cirugía. Si no puede pagar la cirugía, nosotros hay meses que elegimos, por ejemplo, para buscar entre 5 a 10 mujeres del país que son de escasos recursos, que tiene una gigantomatia, y le realizamos esa reducción mamaria. ¿Gratis? Sí, gratis, totalmente gratis. ¿Qué tiene que hacer una mujer para hacerse una reducción de mamá, que le salga gratis, que no tiene el presupuesto? ¿Qué debe de hacer? Pase el que hace a ustedes. Entrar en contacto con nosotros. Tenemos un departamento de trabajo social en nuestra clínica, que es Inciplen. Entonces, ese departamento se va a trasladar a la dirección que es de esa mujer. Entonces, nosotros vamos a investigar si de verdad vive ahí, si es de escasos recursos. Entonces, si califica, gana ese puesto, nosotros la operamos sin un peso. Pero si vive, por ejemplo, vive en Naco, dice yo vivo en Guayupita, cosas así, investigamos, vemos que esos datos son falsos, nosotros no. Ahí sí hay que cobrarle, pero la paciente que vive en un lugar remoto, donde no hay dinero, donde se ve la miseria, sí le ayudamos de verdad. Una mujer que no tenga los cuartos completos de hacerse a la cirugía, ¿hay diferentes métodos de pago en su clínica? Sí, y tenemos un contrato, vamos a decir así, con el Banco Popular, y se le puede conseguir un préstamo. ¿Se financia? ¿Haces el culo y la teta? Sí, sí, le hacemos así, se busca un préstamo y se hace la cirugía. La otra cosa que se hace, nosotros le damos una cuenta de que va depositando, 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 cuando está acercando a la meta, le realizamos la cirugía. O sea, porque tiene mucha facilidad. Mucha facilidad para que se opere. O sea, ya ahora no es solamente la clase alta que está operando, nosotros le damos la facilidad a la clase media-baja, a la clase baja, que sí se pueda operar. Hay muchísima facilidad. ¿Cuáles son los países que más frecuentan venir a la República Dominicana a hacerse una cirugía plástica? Bueno, Estados Unidos, número uno, Estados Unidos, tenemos algunos países de Europa, como España, como Holanda. ¿Vienen a la República Dominicana? Sí, vienen a la República Dominicana a operarse, Francia, ¿qué más? Los países, Canadá, Canadá hay muchos que vienen. Sí, más o menos así, son los tres, cuatro países más frecuentes en venir acá. Ok, Brian, ¿tienes otra? Sí, no, yo tengo muchísimas preguntas aquí que me han escrito. ¿Es verdad? ¿El mito de la mujer operada en el acto sexual, que no gusta igual? Bueno, hasta ahora sí, yo veo que son los que más gustan. Sí, los que más gustan, sí, claro. ¿Pagan más? Claro. ¿O si no hubieran pagado menos? No, si no hubiera terminado de operar, claro, 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 eso es un mito, pero yo he estado, mi esposa fue operada, o sea, se operó y yo he estado con ella antes de la cirugía y después de la cirugía. ¿Y le gusta más ahora? Claro, hasta el auténtesis de la mujer cambia, cambia, todo cambia, no solamente el cuerpo, estamos hablando, hicimos la cirugía en el cuerpo, pero el efecto está en la mente, o sea, esa persona cambia mentalmente. Oye, oye, repita eso, doctor. Sí, después, se hace la cirugía en el cuerpo, pero hay un cambio a nivel de la mente, a nivel del cerebro, a nivel de cómo esa mujer asimila la vida, cómo que ve la vida, la vida se ve diferente después de la cirugía. Le sube el autoestima. Claro, 10 mil veces, 10 mil veces. Y cuántas mujeres que yo conozco, después de la cirugía se ha vuelto de influencia, en el mundo entero eso pasa. Que a las mujeres que tienen pompe no les gusta como que les den largada ni nada. No, aguanta, aguanta, es un mito. Aguanta. Después de dos meses, aguanta, claro, aguanta. ¿Qué tiempo debe de pasar después de una mujer hacerse una cirugía plástica para tener relación sensual? Nosotros recomendamos dos meses, sobre todo cuando se realiza una lipotransferencia. Se pone la grasa a nivel de los glúteos, le recomendamos. Pero siempre digo, la faja que tiene esa mujer, no sé qué tiene esa faja, hace que el hombre no aguanta dos meses. Claro, si antes de los dos meses ya ese hombre quiere probar la cosa. Pero la faja, de hecho tenemos muchas pacientes después de hacer la cirugía. Y no sé, por la faja salen embarazadas. Salen embarazadas. Aguanta. Es que el hombre es más activo. El hombre es más activo. Es como que se pone la pila. Para mí, para mí la faja tiene un secreto. Y se le toca a la ciencia buscar el secreto de la faja. Que hace que todas las mujeres. Tan incómoda que hay un hoyito. Bueno. Porque a veces uno le va a echar un hoyo aquí. Que no deja que se la quite, te lo tienes que decir. Yo siempre digo, las mujeres que están operadas pueden llamar, lo pueden confirmar. Después de la cirugía, que el esposo la busca más. Eso está demostrado. No, usted sabe por qué. Porque sube la demanda. Entonces uno no quiere que el cuero de uno se lo vaya como otro tigre. Profesor. Hoy hubieron tres ganadoras. Y hipocrati. Hoy hubieron tres. ¿Ganan tres? Sí. ¿Y qué es tu bien que hace esas tres ganadoras que pasase esa hipocrati hoy allá? Nosotros hicimos una rifa hoy. ¿De qué se trata? Esas rifas se fueron como 600 mil pesos. O sea, de regalo en cirugía. 600 mil pesos de regalo en cirugía. ¿Pero a conocida o a seguidora? No, no, no. Nosotros publicamos eso hace como dos semanas. Tenía que seguir nuestra página. Y lo corona, que es una influencia. La página de la clínica, que es Insiple RD. Y la página mía, que es Doctor Patrick Oficial. Entonces, automáticamente siguen esa página, suben contenido, le postean, le taggean, invitan a un amigo, una amiga, cosas así. Esa fue la dinámica. Y a través de un programa de Instagram hicimos un sorteo donde salieron tres muchachas bonitas que vamos a hacer un reality show con ellas para que la gente vean la transformación desde el antes de la cirugía. O sea, todo es el proceso. Y no hay tiempo para que otras puedan ganar todavía. Sean cuatro. Sí, sí. Nosotros estamos, porque hay mucha demanda. Nosotros estamos pensando. Vamos a meter a alguien. Vamos a meter a alguien. No, la oyente de uno que está notificada. Esa que está escuchando a uno ahora mismo y que nos amaba en YouTube. Va a decir miércoles. Y yo supe eso tarde. Sí, sí. Para realizar liposucción sobre todo. Está escuchando, Tinaco. Y vamos. Sigue la página, Tinaco. Cada dos meses van a estar sacando uno y dos y tres. Uno, dos, tres para regalarle una liposucción. Claro. Atención, Tinaco. Sí. Tú, tanque de agua. Sí. Ven y explotar. Sigue la página del profesor que cada dos meses, cada tres meses, sacan un par de ganadoras para poner las peluchas y muñecas de gratis. Ni uno. Pero tienen que llevarlo del taxi, por favor. Porque tampoco no le complique la vida al profesor. Porque hay mujeres que se atreven a eso de gratis. Y sin lo del Uber. Así que, profesor, estoy aquí afuera, páguelo. No, no, así no. Tampoco nos vamos a exagerar. Tienen que comprar su faja. No se la vamos a dar. La casa de apoyo, también, si no tienen detrás, tienen que pagarla. Es la cirugía que le damos, ¿no es la? Claro, claro. O la casa también, antes de la cuida, eso no va. Sí. No, eso no va a hacer nada. Hay casas de recuperación. De recuperación de apoyo. Que sí reciben esos pacientes de apoyo. Tenemos una chica que va a dar masaje también, Glennie Brew. O sea, entre la cuestión. No solamente la hacer la cirugía. El seguimiento está. Lo de las masajes. Incluido en el paquete, claro. Claro. Glennie Brew y Paola van a dar masaje a esos tipos de pacientes. A las tres ganadoras. A ver, ¿cómo tú sabes cuántas masajes son? ¿Cómo tú sabes que hay una casa de... Va en internet. Va en internet. Va dentro de su teléfono y también la dirección está a la clínica. Para aquella persona también que nos está escuchando, lo están viendo, si están interesados. Naturalmente de eso. Sí. Ahí, ahí, ahí. Sí. Para que la mujer mía... El íntra del... Anoten ese, me lo voy a ir. Ahí. ¿Cómo la mujer de tuya, Hansel? La mujer que me sigue. ¡Ah! ¡Ah, ya entendía! Si a ti ven ahí... Sí. Y cada dos meses sigan la vaina, los pasos y la vaina para que se pongan peluches y después digan... Fue porque yo seguí el profesor, Hansel. Claro. Que me puso peluches. Amén. ¿Me entiendes? Nosotros estamos ubicados en la calle Luisa Ocema Pellerano, en el sector Gascue. Sí. Detrás de Telemigro. Sí. Mi teléfono, mi teléfono personal es 809-440-4040. Es fácil de recordar. Bueno. 809-440-4040. Si quiere contactar a la clínica, es 809-255-4040. Maestro, el íntra del... El íntra del... De la que pueden participar. Anoten el íntra de ahí. Doctor Patrick Oficial, ahí nos siguen y cada dos, tres meses estaremos haciendo rifa para ganarse la liposucción. Editor, por favor, no lo guardes para mujer todavía nada más. Pónmelo ahí, que todas las mujeres que sigan a uno, sigan al doctor para que se ganen su cirugía. Nada más hay que seguirlo, eso no se lleva nada. Ahora, usted no va a gastar en eso y se va a poner muñeca. Pónmelo ahí, editor. El íntra del profesor, délo de nuevo, profesor. Doctor Patrick Oficial. ¿Y la clínica? La clínica Insiplel RD. Ya. Entonces... Insiplel, rayita abajo, RD. Insiplel, rayita abajo, RD. De lo bien, profesor. Y tenemos doctor Patrick Oficial. Profesor, dé lo bien, para que la mujer conpa allá. Así mismo, Insiplel, rayita abajo, RD. Vamos a seguirlo. Entonces, doctor Patrick Oficial, es en mi página personal. ¿Puede un hombre seguir la cuenta y participar para su mujer? Sí, no, 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 no se transfiere eso. Si el hombre gana, tiene que ser el hombre que se opere. Ahora bien, si el hombre quiere que gane la muerte, pone a la muerte a participar. Es porque la gente cree que es mentira, que tanto dinero para una lipo y se está regalando así. Claro, nosotros devolvemos al pueblo lo que el pueblo nos ha dado. Ok. Es el fin de la lipo. Pues nada, esto fue el gobierno urbano. Braily muy pronto estaba para allá, haciéndose una data acción de pena. Ah, pues tú quieres que yo no pueda caminar, eh. Te pídelo tú, que yo no pueda caminar. El hombre está loco, no, no, me quieren hacer algo, di que en la barriga, pero el gimnasio está ahí. Es verdad. Sí, pero más para adelante vamos a hacernos algo allá. Lo que no sabemos qué es. Oye, di que el abdomen, di que la barriga, oye. ¿Qué es esto? Por eso es la madre, mira cómo está el uno al diez. No, 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 no hay que hacer muchas cosas. He levantado un poquito acá y cerrado un poquito acá y ya. Vamos allá. Esto fue el gobierno urbano. 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 Gracias por ver el video.